Aunque tú no te atreves, aunque tú no te atreves, niña, está abajo, me importa que te dan tu amigo el trabajo, si te dicen algo, lo manda en cara, bueno, padre, niña, aunque tú no te atreves, aunque tú no te atreves, a quebrarlo. Quiebra pa' dentro, afuera, menea, pa' dentro, afuera, quiebra pa' dentro, afuera, menea, pa' dentro. Oye, mami, tú no pares, tú no pares de mí, aunque tú no te atreves. Y rankin' tankin' 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 Lo paró como una mano, lo paró que yo la vi Yo, yo, yo me parezca así, yo, 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 yo me parezca así Ella fue un ensinante, no me importa si está crazy, no me importa si hace vino por ahí Yo, yo, yo me parezca así, yo, 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 yo me parezca así No me importa si es casada, no la quiero visto hablando, yo no quiero que sea solo para mí Yo, yo, yo me parezca así, yo, 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 yo me parezca Así, así, así Brasil ¡Talabro! ¡Talabro! ¡Talabro!